yo tengo aquí una gran caja que ya lo había mostrado en un vídeo anterior y esta pequeña cajita trae dentro ustedes ya lo sabrán de una vez el redmi 8 pero uno de los mejores móviles del año por parte de bueno no solamente por parte de xiaomi en general ha sido uno de los móviles más más demandantes o sea más vendidos como la verdad yo lo que sé la familia redmi no todos los años ha sido como que la mejor en relación calidad-precio en la gama media viene en una caja y en una caja viene dentro de una bolsa esto lo hago aquí a un lado y vamos a comparar la una comparativa de cajas las cajitas pues aquí a primera vista de hecho no me he dado cuenta que el redmi no 8 pro trae las cámaras en medio y el redmi no de hecho yo creo que es este una de las aunque de los únicos móviles que de la versión normal y a la versión pro ha habido una gran diferencia porque si podemos ver como en el xiaomi mi 9t y el mini 9t pro no hay gran diferencia una la diferencia más grande de su procesador pero ahí en fuera no hay grandes cosas bueno vamos a dejar esto por aquí y recordaba que lo había comprado en una versión de 128 gb pero no la he comprado en 64 gb ay no es que cada vez batallo en abrir un producto de estos porque yo esto y usted estas cosas las compro con mi dinero y me cuesta o sea y ya al hacer esto ustedes saben que el producto pierde valor porque ya no está sellado ah carajo ah carajo ah chale 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 banda ahora si viene lo bueno al parecer con esta caja no la estoy batallando ay tenía que hablar ya sabemos que primero se encuentra esta cajita donde está el case ay no ay no vamos a abrir esto tenía que venir el case ah luego que si esto lo dejamos aquí por un lado ahorita eso no nos importa ahorita vamos vamos directo por el no 8 pro vale el mismo material y oh my el color el color el color no 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 a no Miren esta puta hermosa No, no Y como en el En el Redmi Note 8 También aquí Estas cámaras están bastante Bastante salidas Ahorita vamos a jugar Una comparativa de cámaras salidas A ver que tal Tiene también El puerto infrarrojo Vaya Y pues una de sus principales Aquí Cuatro diferencias Que diferencian del Redmi Note 8 Al Redmi Note 8 normal Y grandes diferencias De que hay un sensor De 64 megapíxeles Que no recuerdo bien Pero me parece que fue el primer móvil Con un sensor De 64 megapíxeles Tiene una pantalla Más grande Que el Redmi Note 8 Este Tiene un procesador Muy diferente Un Helio G90T Que fue una de las Las principales cosas Por lo que fue Criticado este móvil Por traer un procesador MediaTek Pero ya después De ver el rendimiento Y todo Todos quedaron satisfechos Y Que incluye una batería De 4000 mAh Con la rápida De 18 vatios Vamos a proceder A prenderlo Es que no No me ames O sea Esto de aquí Obviamente es plástico Obviamente es plástico Pero Estos acabados Tan cabrones Que últimamente Está haciendo Xiaomi Que hasta en el Redmi 8 Que es el más barato De Xiaomi De los más baratos Este Traía un acabado Super cabrón Neta Traía un acabado Super cabrón Y Se agradece bastante Que ya hasta Los gama bajas De Xiaomi Traigan esto Bueno Aquí procederé A configurarlo Y ahorita Traigo uno Que ya Ya terminé De configurarlo Y Vaya Que es grande En serio Que es muy grande Bueno No muy Muy Pero sí Más Que lo normal De la mayoría ¿Verdad? Y algo Que Me he dado cuenta Es que Vaya Que rápido Es el El sensor De huella Solamente Con tocar No mames Conocer Estullado Yo creo que Es imposible Engañarlo Bueno Vamos a pasar Aquí los ajustes Mi dispositivo Ya debe de estar La versión De MIUI 11 Para el Redmi Note 8 Pro Mi Note 1 Buscando 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 Y Sí Vamos a descargarla Por mientras Vamos a repasar Un poco Lo demás Redmi Note 8 Versión De 64 GB Y 4 GB De RAM No 6 Acabón Yo he recordado Que eran 4 Vale Y pues Ya se está actualizando Como les digo Si Si es Bastante Grande Y La verdad Que Lo que más me ha gustado De ambos Son El acabado Porque Wow Wow Yo creo Que más El Note Y Como les digo En esta ocasión Xiaomi Como que Si se ha puesto Las pilas Y en realidad Este si es Pro O sea Si Si vale La pena Decir Este Que si es El Pro Porque en realidad Hay Bastantes Diferencias A favor Bastante Bastante Como les dije Desde un principio Una de las principales El sensor principal De este Del Note Pro Que es el 64 megapíxeles Acá trae de 48 megapíxeles Su diseño Que este diseño Está como que un poco Más bordeadito Y otra cosa Que es más grande El Note Pro Como aquí pueden ver Si le Si le gana Por un cacho O sea No es tanta La diferencia Pero Ahorita Para regular Todos los móviles Son del mismo Tamaño En serio Vamos poniendo Aquí La La funda De este Yo sé que no le va a quedar Para nada Pero si Queda flojo Bastante flojo O sea De los lados Le sobra De abajo Le sobra Ahora Vamos a intentar Meter este En esta Mira Y aquí tengo La La funda Del Mi 9T Pro Y Tampoco O sea Es mucho más grande Que el Mi 9T Pro Bueno La verdad Que Me ha gustado Bastante Ahora Que está Muy 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 Bonito Carajo Dije que No le iba a abrir Hasta que Terminara La review Del Redmi Note 8 Pero la verdad Que me ganó La tentación Y tuve que hacerlo Tuve que abrirlo Y pues Aquí está Aquí está Y pues El notch Como que Si Como se dice Es que no se nota Muy bien Está como que Más desvanecido En el Pro Pero no sé Te da esa sensación De que este Si es un celular Más chingón O sea Porque por ejemplo Como les dije En el Mi 9T Pro Una persona Que no sepa Y va a decir Es el mismo O sea Y aquí no O sea Empezando desde Las cámaras La posición De las cámaras Hasta el diseño Que este es más curvado Este es más cuadrado Y pues La bandejita La han movido un poco De abajo Han movido un poco También El El Jack El micrófono El auricular Si El El altavoz Si es casi En la misma parte La botonera Igual Aquí han cambiado La posición De micrófono Y Como se llama Y el infrarrojo Y como les había dicho No Está Más salido Está mucho más salido El del Redmi Note Normal Del Redmi Note 8 Que el del Pro Porque aquí Está pegando ya Las cámaras Del Mi 9T El Note 8 Con el Pro Y el Pro No alcanza a tocar El otro celular O sea Vaya que si Hay una diferencia Yo creo que Como el doble Pero bueno Hasta aquí ha sido Ay no 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 Como 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 si Siempre se me olvida Hacer El unboxing Bien como debe de ser O sea Aquí está El cargador Y esperemos Que sea De 18 vatios Por favor Por favor Por favor Sí 18 vatios Bueno Aquí hay otra diferencia Más Que el Redmi Note 8 Trae su cargador De 18 vatios En el Redmi Note 8 Normal No Lo traía de 10 vatios Entonces aquí trae su Su cargadorcito Y su cable Tipo C Vaya Pues De parecer Ahora si es todo Lo que hay en la caja Esperen unos días La review del Redmi Note 8 La review del Redmi Note 8 Pro Y después Una gran comparativa Que la verdad Me parece un móvil Muy muy genial El Redmi Note 8 Pro Muchas gracias por ver este video Se los agradezco bastante En serio Y ya saben Cualquier duda que tengan Cualquier pregunta O alguna sugerencia Un video nuevo Que quieran que pruebe Un producto Déjenmelo en los comentarios Y con gusto Yo los leeré Leo todos los comentarios Y Muchas gracias Hasta aquí Les dejo esto Hasta luego